El FABLAR es este espacio mágico que dentro del mundo de diseño donde confluyen las distintas ciencias sociales, la tecnología y las distintas técnicas de fabricación y de creación confluyen. Pero con una nueva, grada y un nuevo paradigma. Dejar de separar natura y cultura para ponernos a convivir juntos. Yo estoy la verdad muy sorprendido de las instalaciones que acabo de ver hace poco y sé que tienen todo el potencial para ponerlos al servicio de la sociedad y que forma parte de toda una iniciativa a nivel de Latinoamérica y cómo estas iniciativas pueden generar sinergias de manera de replicar todo este esfuerzo que hoy nace aquí en Unifrance, en Santa Cruz. Somos conscientes de que las nuevas tendencias van a requerir nuevas capacidades, nuevas actitudes y sobre todo personas que realmente puedan resolver desafíos que tenemos como sociedad. Sin ellos, simplemente nos vamos a quedar en el olvido.